La elección saludable de la princesa Leonor, su fruta favorita es perfecta para tus recetas de Navidad. La princesa Leonor y la infanta Sofía han sido educadas por la reina Leticia para que adopten hábitos alimenticios que las lleven a preferir una receta culinaria saludable por sobre otras. Desde que eran muy pequeñas, su madre ha buscado que las grasas y las harinas desaparezcan de los platos de zarzuela y que abunden los productos naturales. Fue así como la heredera del trono se ha inclinado por una fruta, a la que convirtió en su favorita, que también le sentará a tu menú para la Navidad. Es conocido por todos que la reina Leticia influenció en la modificación de las comidas que se ofrecieron en el comedor mientras la princesa Leonor y la infanta Sofía fueron estudiantes del Colegio Santa María de los Rosales. Pese a que en más de una oportunidad la hija del rey Felipe se da algunas licencias en la elección de una receta culinaria, hace poco descubrimos, gracias a la reina Leticia, que es aficionada al té macha, al igual que la infanta Sofía. En la misma línea, consciente de los beneficios que aporta, la princesa Leonor ha manifestado su predilección por una fruta en particular, la manzana, especialmente en esta temporada del año. ¿Por qué la manzana es la fruta preferida de la princesa Leonor? La princesa Leonor suele consumir la manzana tanto cruda como postre o como tentempia. Sucede que las propiedades nutricionales de esa fruta incluyen su capacidad saciante, debido a la presencia de pectina. Esto la convierte en una opción ideal para evitar consumir opciones menos saludables entre comidas y para sentirse satisfecha durante más tiempo. Como bocadillo habitual, la princesa de Asturias aprovecha los beneficios quemagrase y depurativos de la manzana, gracias a los flavonoides presentes en esta fruta. Además, la pectina contribuye a la metabolización de esa grasa, evitando su absorción en el intestino y promoviendo la retención de agua. La alta concentración de fibra en la manzana también la convierte en una aliada para regular el tránsito intestinal cuando se consume cruda y con piel. La alta concentración de la manzana La alta concentración de la manzana también la alimentación de la manzana también está haciendo escandalos. ¡Suscríbete al ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!